Hola chicos, ¿cómo está? El día de hoy acá en ChagonLine vamos a ver un nuevo episodio de SansWark y vamos a ver si es que podemos abrir esto. Aún no, esa es la casa donde tenemos que ir. En el episodio anterior nos dieron una paliza como no las han dado siempre y aún creo que no llego a la casa. Me han dado muchas palizas y eso es malo. No soy un chico malo. Y la verdad que es precisamente mal porque no hemos logrado mucho, la verdad. Hola, no me habla. Se puede entrar. No puedo creerlo. Qué hijo de su madre, vean. No puedo creerlo. Le pillamos en el peor momento de su vida. Entonces está cerrado. Nada de esto puede ser abierto. Yo creo que vamos a ir arriba. Entramos en otra pelea. Tengo que subir de nivel. Si no me van a patear el trasero todo el día. En serio. En todos los episodios que he tenido me han pateado el trasero siempre. Guau, me pegó. Se fue de atirarme contra él porque es como el que lo cura y el que realmente... Ah, ahí está. Ok. Entonces cuando brilla es realmente cuando hay que pegar. ¿Es que me muero? Voy a comerme una pos... ¡No! ¡Ah! ¡Miren lo que hice! ¡Me tiré una posión hacia mí! ¡Qué estupidez! No. Poder mágico. Se me olvida. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. En serio. Como que no me... O sea, bueno. No es que se me olvida. Sino que soy un tarao porque... Debería haber hecho esto bien, pero... Me tomé una... Una poción sin necesidad de tener que usarla, la verdad. Estaba lleno. No sé... Yo... Les comento para que... Tengamos la misma... Opinión. Yo creo que se está grabando en Full HD, pero no estoy totalmente seguro si se está grabando en Full HD, así que... Espero que sí sea así. Voy a hacer unas pruebas. Igual, de todas maneras me encanta el juego. Gracias, Nicolás, por recomendármelo, en serio. Aún no puedo ser amiga de ella porque no tengo muchos amigos, así que voy a seguir haciendo amigos. Entonces, no puedo entrar ahí. Vamos a hablar con esta chica. Hola, amiga mía. Entonces, voy a intentar hacer la cantidad... La mayor cantidad de amigos posible. Mira quién es ese tipo. Una llave. La llave de la oficina del administrador. Ok, perfecto. Comprar o vender accesorios. Y hay un montón de accesorios que no voy a comprar por ahora. Me siento bien con mi atuendo. Me siento bonito. No puedo entrar a la oficina. Y eso que tengo la llave. Ok. Eh... Acá hemos encontrado algo. Y es raro porque... Supuestamente tengo la llave del administrador. O sea... No me quiere hablar. Debería poder entrar. Entrar. Entonces... Banco. Veamos. Hay que chequear todo a la izquierda. Hay que sacar todo lo mayor posible acá. ¿Dónde están tus padres? Hola. ¿Puedo hablar contigo o no? ¿Que si? Hola. No, no. ¿Se va a invitar? No, no. Me sowie. No, sí. Voy a invertir plata con ellos. Pero me da miedo que me estafen. Así que no hay invertida por ahora. me da mucho miedo de que me estafen lo más feo es que me estafen así que no sé, la verdad que no tengo idea de que juego este juego, primero es que lo estoy jugando con ustedes y da miedo que te estafen así que comprenderán que no por ahora voy a mantenerme afuera de eso tengo muy poca plata y no me gustaría, me estoy dando cuenta de que hay muchos de esos artefactos no sé si se han fijado pero hemos visto varios entonces quiero un poco ver qué es lo que más yo estoy acá ya estoy yendo por un buen camino porque después tengo que subir vamos a entrar acá y vamos a chequear también qué es lo que está pasando aquí o qué onda, qué es lo que hay o qué es lo que podemos encontrar definitivamente hay muchas cosas que recojo que no tengo la mayor idea ah, es si dejase embarazada a alguien accidentalmente que carajo soy yo soy yo amigo, no, tranquilo y no puedo hablarle a ellos no me pregunten por qué no me dejan voy a tratar de hablar con ellas hola estamos amigos ok, platita hola entonces todavía hay como objetos que están arriba de las casas que no sé cómo sacarlos tampoco eso son máquinas de fotos foto estudio está cerrado creo que aún me faltan muchas cosas nunca has pensado en modelarte es muy bien chico entonces por ahora no ahí pueden sacar plata fácil y esas banderitas bueno, nos van a dejar poder viajar rápidamente a sitios o a lugares que estén que queramos ir así que nos va a servir muchísimo entonces estoy acá y tengo que subir no me habla ni me hace casa así que esto es oh, miren ahí hay alguien ¿qué quieres? ¿qué pasa? no te lo daño soy yo tal mi antes de que detecté algunas actividades de muy estranjas en este área creo que estamos con... ¡Oh, miren! ¡Gracias! ¡Miren! 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 ¡Gracias! ¡Miren! ¡Miren! ¡Gracias! Es amigo de él pero quiere que le haga un favor y la verdad que una cosa por otra no sé si es tan bueno Si se dan cuenta colocó un sensor me dice eso por ahora no lo voy a Entonces necesito Ok necesito Creo que creo que este es el sitio donde tenemos que entrar a buscar a este a este niño si este es ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Ahora? ¿Los chicos me necesitan ahora? Espero que no hay problema Tengo mucho que hacer ¿Cómo voy a hacer todo esto? Espera, tú ¿Puedes ir a comprar la entrega de 4 o'clock para mí? Entonces tengo que hacer ayudarlo a él Tengo que Ayudarlo a él Ayudarlo un poco a bajar esta carta porque si no lo ayudo no va a poder ayudarnos a nosotros Así que bueno no tiene tiempo la verdad su papá le está que lo presiona un montón Ah eso tiene una llave así que tampoco lo puedo abrir Así que nada vamos a salir de aquí y irnos a ver qué onda el sitio Y ver si es que logramos tenemos otro amigo Entonces tenemos dos sitios tenemos ese y tenemos el de la granja Voy a ir al de la granja yo creo que ya que estamos por estos lados sería una buena idea ir para allá Y ayudar de una vez y ya tenemos otro lugar para ir Hola Consumibles un dólar igual vale lo mismo Prácticamente le está vendiendo lo mismo a un precio Equipo me vende Los ataques con arma cuerpo a cuerpo infligen 5 daños adicionales Eso es algo bueno 5 daños de bloqueo No sé si sea lo más Eso igual es bueno Pero le hago un par de esas cosas que para mí por lo menos son cosas que podrían servirnos en el inventario Deberían de estar Con armas cuerpo a cuerpo infligen 5 daños adicional Que eso es muy bueno en serio es muy 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 bueno Esto solamente son disfraces No va a influir en nada Tampoco ahí Esto es basura Pociones Arqueros Y compré Compré dos cosas que no sé dónde están Supongo que no me estafaron y no es basura No sé la verdad no sé dónde están Podría a lo mejor Tener que ver con No sé No se ve así que da lo mismo Vamos a Seguir avanzando La verdad no Supuestamente Supuestamente Debería de Esto estar acá O estar muy cerca acá por lo menos Voy a tirarme por acá abajo Yo tengo que ir a la granja No tengo que No tengo que ir por allá No sé A ver Al parecer no vamos a poder ir a la granja Pareciera que no Pareciera como que el único sitio Que tienes para ir Es como por allí Pero está ese auto Entonces no Ah ok Ya Parece que vi algo acá Y eso al parecer nos llevaría a la granja No estoy seguro Una llave Con un poquito de alergia la verdad Entonces ahí Algo desbloqueé Sí Algo desbloqueé Exactamente que No lo sé Vamos a agarrar basura Y eso se podría abrir Pero necesito una llave Eso también se va a poder abrir Pero necesito una llave Y probablemente no Por ahora no No lo vamos a abrir Fragmento de cristal No hay nada Y arriba ya Si se han Si se han Si se han Puedo tirarme peos Podre Ok Me echan los gatos Está cerrado también Y no No tenemos mayor acceso es la verdad ah, ahí podemos entrar así que vamos a ir a la granja y eso va a ser por el día de hoy chicos espero que les haya gustado y espero que lo sigamos haciendo así de bien y disfrutando este gran juego Sabes per la verita mágica que nunca lo jugué y Nicolás me lo recomendó así que nada chicos, eso gracias por verme suscríbanse al canal déjenme dedos arriba por favor suscríbanse suscríbanse presionen ahí arriba suscríbanse y eso chicos los veo pronto en un próximo episodio de South Park cuídense